Música Tú eres el principal organizador de la recaudación de fondos para la preservación Pine Ridge Si nos dices cómo surgió el proyecto y cómo decidiste organizarlo Ok, bueno este pues disculpe, si a veces yo no hablo así como de proyectos Simplemente son mis amigos, yo llevo ya años ahí compartiendo ceremonias Son como mis jefes de ceremonia Y el jefe es un chief de la nación Lakota o Gala Zoo de la reservación Pine Ridge Y este pues ya llevo 10 años conviviendo con ellos y son como mis hermanos, amigos espirituales Y pues la verdad es que tienen una situación muy fea, son muy pobres Y el chief sabe que yo vivo acá en la ciudad y pues obviamente no saben que hay un poco más de recursos Y saben que yo patino Y ya me había preguntado hace dos años que si lo podía ayudar a ver si podía colectar patinetas para los niños Hay muchos niños, hay muchos niños son muy pobres, viven a veces allá como 10, como una familia de 10 amostrados en trailas Entonces su situación es muy fea, creo que el ingreso anual son como de 10 mil dólares al año Y el gobierno si les da comida pero son casi pura comida de bote, dispensa de bote Tienen muchas enfermedades con la azúcar, el diabetes Y hay una pobreza muy intensa Y desgraciadamente ahí entran mucho los carteles Y hay problemas con mucha drogadicción Y el chief, la comunidad con los que yo camino Tratan de mantener a los jóvenes en un camino recto Usando tradición y religión Y entonces en esta situación me pidieron que si podíamos aportar patineta Para distraer a los niños en algo sano Y al principio pues tenía un poco de miedo porque pues yo solo que puedo hacer Las patinetas cuestan 200 dólares, estas clases de patineta Entonces pues si me dio un poco de miedo Me uní con una muchacha que se llama Lauren y un señor Charlie Cooper Le hablamos al chief y decidimos hacer un GoFundMe account La muchacha que organizó más de 10 bandas de patinar Hicieron llamados a compañías de patinetas y pues surgió este pequeño proyecto Pero pues no sé si es un proyecto pero es algo bueno Claro, no es la palabra de verdad ¿Y cómo se llama el chief? Ricky Greygrass, se llama Ricky Greygrass Muchas gracias Alejandro Arrozado Es la copia de Manilaco, es de un viejito que me los hace Se llama Maximiliano Ibarra Es uno de los hueveteros viejitos de ahí La meca de los volcanes de ahí suben Y ya por años tiene historias Y ya no, hacen temponadas No, pues no en el carro No, en el carro No, caballo No, caballo No, caballo No, caballo No, caballo No, caballo Gracias por ver el video.